hola a todos les quería mostrar este bajo que me trajeron para reparar es una belleza de Ibanez artist pueden notar espero que tiene cuerdas de tipo flat wound y tiene un par de cosas raras y ya casi les voy a enseñar porque me lo trajeron para reparar pero hablando con el dueño primero que todo me pareció esto muy raro hablamos de que pudiera ser que tal vez este puente no es el puente original pero no buscando un poco en internet este si es el puente original si tiene problemas así que también vamos a trabajar en el puente pero cuando me lo trajeron pues el setup que traía estaba muy bien la altura está perfecta para el tipo de cuerdas que tiene la verdad quiero repararlo ya para poderlo probar porque se ve que es una belleza de instrumento también pareciera que las pastillas no son originales esto no estoy seguro todavía por el número de serie luego voy a revisar un poco mejor pero por lo menos si tienen un par de vicios a la hora de instalar entonces si voy a tener que revisar pues cosas cosméticas la altura que tiene esta tiene por acá metido un pedazo de madera bastante feo entonces si vamos a trabajar un poco en este bajo no se los voy a mostrar como como estaba original porque si o si tuve que quitarle bastante tensión a las cuerdas ya les voy a mostrar por qué pero si vamos a repararlo y a ver qué tal funciona una vez que ya esté si o si tiene cambios por ejemplo vean que dos selectores que tenía acá se los quitaron tiene algunos otros problemillas como por ejemplo vean esta parte este este potenciómetro está completamente suelto está muy alto así que probablemente puede que sea reemplazado aún no abierto el instrumento por dentro entonces no no sé qué tal viene estas piecillas se le zafan así que es impresionante que no se le hayan caído en varios años de servicio les decía que ésta sí es la pieza original lo que pasa es que estas cuerdas son cuerdas son cuerdas específicas para un bajo corto entonces como no les alcanzó en la longitud de la cuerda en lugar de instalarlas a través de estos agujeros simplemente las instalaron acá que eso realmente no está muy bien que digamos tiene otro problema con el puente y es que un poco mejor vean que la cuerda está tocando la parte de metal eso completamente daña lo que se llama la entonación entonces es imposible que si yo toco cierta nota y luego toco la misma nota en el traste número 12 no vamos a escuchar la misma octava como tiene esta forma de v esta pequeña deformación pues está haciendo que las cuerdas lo toquen entonces lo vamos a tener que hacer si tal vez subir esto un poco y bajar esto un poco de nuevo hacer un poco de juego con este con este bajo pero verdad una belleza debajo la madera es una cosa hermosa y como les digo simplemente tocar el cuello como tal se ve que lo han trabajado luteares que saben lo que hacen por lo menos que en la parte del setup y bueno como pueden ver también lo ha trabajado gente que lo ha hecho pues un poco amateur pero bueno eso está completamente bien si pueden ver lo que es esta parte del instrumento pues viene viene muy muy bien es un bajo del de los setentas luego revisamos el número de serie a ver si es un bajo del 76 o del 77 por eso les decía que las pastillas podrían ser las originales nada más que un poco modificadas aquí nada más un poco sucio vamos a limpiarlo este está bien está bien seguro esta pieza pues podría no ser original entonces luego vamos a ver si la cambiamos tiene un color dorado ahí no muy agradable y ahora sí les voy a mostrar el problema que está teniendo este bajo como tal y bueno aquí pueden notar un poco la diferencia o la parte dañada como tal que tenemos el cuello como tal está hecho de de varias piezas de madera laminadas pueden ver que esto que está aquí es una pieza esto que está aquí es otra pieza esto que está aquí no llegando hasta el borde es otra pieza y de hecho aquí pueden ver que hay otra pieza más entonces también de este lado también tenemos otra pequeña pieza de madera como tal entonces está laminado entre cinco piezas de madera y ese es el problema que tenemos entonces para reparar con este bajo a mí me encanta hacer este tipo de reparaciones de donde realmente sería demasiado pero demasiado caro enviar a este equipo a reparar a un luthier de verdad a un profesional entonces me lo trajeron para repararlo pues durante varios meses ahí en en el poquito tiempo que vamos sacando entre un proyecto y otro que le vamos a comenzar haciendo pues básicamente vamos a quitar los los túnel vamos a quitar las cuerdas de hecho me lo trajeron y aunque tenía este año todavía venía con tensión entonces vamos a ahora sí aflojarle completamente la tensión a quitarle los afinadores pues parece que los afinadores si están en los huecos originales bueno eso ya vamos a verlo cuando cuando le quitemos las piezas pero si este quebrado que tiene pues está bien bien interesante va a ser un bajo muy muy interesante de reparar y sobre todo porque no hay que pensar en este bajo sólo como si fuera una una pieza de madera como si fuera una reparación de un mueble antiguo o algo por el estilo porque muchas de las técnicas que uno puede hacer como evanista son pésimas para lo que es el tono de este bajo entonces vamos a tratar de ver alguna forma en común de poderlo reparar sin que sin que perdamos mucho el tono no lo pude probar antes entonces no estoy seguro el tono que tenía pero vamos a darle cambios mínimos para que no sea no se vea muy afectado voy a mostrarles otro problemita que tiene bueno es parte del mismo problema muy bien pueden notarlo ahora por el frente entonces vean qué interesante pues aquí hay un par de cosas que tengo que revisar antes de comenzar a hacer el trabajo primero que todo vean que la zeta está perdida no se ve la zeta de y bueno es esto me hace pensar que tal vez esto este bajo ya se había quebrado antes y alguien le hizo alguna reparación y pues para esconder un poco la reparación trató de pasarle pues algún color oscuro en el laminado esto es básicamente una lámina de madera una vella una venilla de madera que tiene encima entonces si primero tengo que ver si es un bajo que ha sido reparado anteriormente exactamente el mismo problema y pueden notar que lo que es la rajadura que vimos abajo pues expande completamente a esta venilla de madera y de hecho por dicha la tiene porque si no la tuviera estoy subiendo que se hubiera abierto como una flor este pobre bajo entonces si antes de comenzar a trabajarlo pues primero tenemos que ver si esto es una una modificación anterior la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a estabilizar la madera y probablemente con algún cianocrilato muy muy delgado que corra pues dentro de las fibras de la madera esto no para hacer la reparación final sino solamente para estabilizarlo para que yo lo pueda transportar a un nuevo taller donde seguro vamos a trabajar un poco en él y la otra cosa pues ya van a ser digamos cosas cosméticas no sé si voy a tener que quitarle esta venilla y reemplazarla por otra eso no estoy seguro si hay bastante desnivel se siente mucho el desnivel entre entre las partes de la pieza así que si si hay bastante tensión si hay bastante fuerza en el golpe que recibió la otra cosa vamos a quitarle este este cobertor que tiene esto es básicamente para poder accesar la barra de metal o de fibra de carbono que tienen estos bajos bueno en este caso de metal porque antes de estabilizarlo primero tenemos que quitarle toda la tensión que tenga esa barra esto se encarga de ponerle un ángulo o una curva más bien al cuello y pasa que si yo lo estabilizo con cianocrilato antes de quitarle esa tensión básicamente le voy a decir la madera que se queda así para siempre y cuando tratemos de hacerle algún ajuste futuro porque alguien quiere que esté más alto o porque simplemente se ha se ha corrido un poco con el clima va a ser un dolor de cabeza increíble probablemente va a haber que reemplazar algunas piezas este bajo no tiene la capacidad de reemplazarse el cuello si no probablemente el cliente que me lo trajo ya lo hubiera hecho entonces vamos a trabajar un poco en eso como les dije vamos a hacerlo durante varios meses esta va a ser una reparación bien interesante porque no va a ser simplemente un cambio de un par de días y enviarlo así como está sino que vamos a tener que experimentar de hecho voy a tener que usar técnicas que yo no he hecho y probablemente que muchos luthieros no han hecho no sé si lo voy a estabilizar con barras de fibra de carbono puede ser una opción no sé si lo vamos a estabilizar utilizando maderas no tradicionales como por ejemplo maderas de raíz que son muy pero muy muy fuertes y los luthieros normalmente no utilizan ese tipo de cosas pero algo que si mantenga la energía verdad que si permita que el sonido como tal se displace por estas partes que son muy importantes para el tono de un instrumento de madera entonces ese sería un poco algunas de las tomas con acercamientos del bajo para que ustedes lo puedan notar ya una vez que esté completo bueno y mientras lo vamos trabajando vamos a irlo encordando de nuevo vamos a irlo ajustando de nuevo y vamos a ir ya trabajando en el como tal entonces si lo van a ver completo, si lo van a ver entero, si lo van a escuchar el tono que tiene pero como les decía mientras vamos simplemente a quitarle completamente la tensión que tienen las cuerdas yo le quité simplemente un par de octavas de tensión no se las quité completamente porque el cliente me lo trajo con tensión y la verdad no es bueno quitársela de un solo golpe son el tipo de cosas que el instrumento pues no lo agradece mucho que digamos pero si, ya ahora si entonces vamos a comenzar a trabajar sobre el instrumento y a jugar un poco con el instrumento como tal nos queda solo una cuerda para quitarle la tensión ya las otras van a salir casi que automáticamente aquí lo estoy sosteniendo en una posición un poco rara porque no estoy en el taller donde vamos a hacerle trabajo a esto vamos a en estas semanas a pasarnos de un taller a otro entonces si no estoy en un espacio ideal de hecho por eso ven que la cámara está un poco corrida, un poco torcida entonces eso luego luego vamos a estar en un ambiente que me permite trabajar un poco mejor en esto bueno, pueden ver que se le cayó de una vez esta pieza de hecho estoy notando que tiene aquí un poquito de adhesivo esto es bastante, bastante malo si hay que darle algún ajuste de altura pues en este caso le pusieron algo que pareciera ser un doble adhesivo no, mentira, es un pedazo de madera laminado con otro pedazo de plástico entonces vamos a guardar esto por ahora porque esto si es una pieza clave de la altura que tenía el bajo de hecho ven que tenía una pequeñita muestra, una pequeñita pieza del lado de las cuerdas bajas entonces vamos a guardar estas piezas así como están porque todo esto es muy importante a la hora del ajuste final ah bueno, ven que tiene un pedazo de cartón de nuevo esto no es la forma correcta la forma correcta es o reemplazar esta pieza que pareciera que es de madera eh perdón, de plástico no, no, pareciera que si pudiera ser hueso luego la vemos con el microscopio pero una forma es laminarle madera una madera muy parecida a la madera que esté acá incluso ojalá que tenga la misma la misma veta de madera para que pierda la menor cantidad de energía posible o simplemente reemplazar la pieza por una nueva esta pareciera que si pudiera ser la original entonces no la vamos a cambiar si fuera necesario pero si vamos a quitarle estos pedazos de cartón porque todo eso le mata el tono entonces vamos a ir a ir haciendo ese tipo de ajustes poco a poco con la reparación de esta belleza pero belleza, belleza de bajo Ibanez Artist más viejo que yo de hecho tiene más o menos la edad de mi hermano mi hermano mayor entonces me encantaría la verdad ver otra vez a la familia que es dueña de este instrumento pues tocando de nuevo con él es una familia que tiene muchos músicos profesionales entonces estoy seguro de que tanto la parte amateur de la familia como la parte profesional le van a encantar como tal antes de irnos quiero mostrarles otro daño más que acabo de encontrar no sé si pueden notarlo si vean que en los tuners se ve una parte blanca y luego una parte negra eso es porque este anillito de ajustes está completamente salido revisando los otros este no lo tiene este si lo tiene este si lo tiene de hecho este estas clavijas se sienten bastante bien esta se siente bastante floja y esta bastante floja probablemente parte del golpe inicial recuerden que vamos a investigar si esto fueron dos golpes como tal estoy viendo también que esta parte el cobertor de 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 la varilla que va aquí abajo está un poquito torcida está como corrida hacia acá entonces esto también puede ser indicación de que alguien ya estuvo reparando el instrumento anteriormente entonces vamos a ir viendo todo ese tipo de cosas poco a poco mientras lo mientras lo reparamos vamos a quitar las cuerdas completamente las vamos a guardar para poder hacer trabajos de de ajuste al bajo como tal pero probablemente no las vamos a guardar perdón o no lo vamos a entregar a gente con estas mismas cuerdas sino que a futuro vamos a comprarle entonces unas cuerdas que sean largas que sean bien largas las cuerdas para que puedan llegar no hasta aquí donde llegaban estas sino que lleguen completamente hacia el final del bajo voy a darle vuelta al bajo porque aquí donde lo tengo lo estoy sosteniendo con la mano de nuevo esta no es mi mesa habitual entonces vamos a darle vuelta para que no se nos caiga y sea peor la broma y vamos a seguir trabajando en él vieron que ya le quité esta parte esto vamos a remover también y a guardar simplemente para que no se me vayan a perder a mí voy a hacerlo en orden cuál es el número 1 el 2 el 3 y el 4 porque puede que tengan algún algún ajuste o algo por el estilo que sea importante entonces no lo queremos perder estas alturas si las vamos a perder tarde o temprano entonces voy a medirlas antes de de remover completamente los trenillos nada más para saber por dónde estaban pero vieron que está mal en el sentido que hay que subir probablemente estas y bajar esta para que las cuerdas ya no golpeen estas partes de de la pieza del puente por cierto ven que es hecho en Japón este bajo y la otra cosa que vamos a hacer esto realmente es solo solo por curiosidad solo dale vuelta se nos están cayendo parte de de las clavijas vamos también a quitarle este este cobertor y de nuevo en este caso no es por parte de la reparación que pide el cliente sino que yo pues como por por puro interés vamos a a ver que tiene por dentro por cierto también tiene un relieve importante aquí entonces todo eso indica que esta parte esta pieza no es virgen ya alguien anduvo por ahí y también recuerden que si o si tenemos que quitarle esto porque uno de los potenciómetros estaba flojo entonces vamos a a por lo menos ajustarlo pero si nos vamos a topar algunas algunas cosas interesantes por ese lado incluso los tornillos no tienen el ángulo correcto entonces de nuevo parece que alguien anduvo por ahí rehaciendo los huecos de los tornillos este se siente flojo así que probablemente vamos a tener que ajustar un poco también ese tipo de cosas bueno pueden ver que metálica completamente este tipo de cosas no lo vamos a arreglar pero probablemente tal vez se le pudiera poner una capa de laca clara simplemente pues para proteger esta pieza de que no no se vaya a dañar más y bueno por aquí por debajo si lo vamos a limpiar porque está un poquito sucio ok viéndolo por dentro vamos a cambiar un poquito la toma para que puedan ver que tengo aquí adentro de esta pieza un segundo ahora en esta toma nueva pues podemos ver un par de sorpresas también que tiene el instrumento para nosotros algunas buenas algunas malas vamos a ver como lidiamos con cada una de ellas primero que todo pueden ver que aquí adentro tiene tiene probablemente el selector original no se lo quisieron quitar completamente está un poquito trabado pero no demasiado y espero que puedan notar que vean que tiene solamente uno de los cables pegado entonces esto es bastante bastante malo vamos a ver que más es que otra sorpresa nos topamos el cable si es muy delgado pareciera ser un cable telefónico tal vez o tal vez cable UTP si es tan moderno aquí tenemos otra pieza esta pieza no estoy seguro si es un selector muy barato que le pusieron y se terminó pues rompiendo lo que es el poste entonces también vamos a cambiar todas estas piezas para dejarlo lo más original que se pueda vean que también tenemos cables completamente sueltos entonces puede ser que alguna de las pastillas no esté funcionando correctamente que algunos electores no esté funcionando correctamente el potenciómetro que vimos que estaba suelto si yo creo que mucho de este cable lo vamos a tener que rehacer pues se ve un poco enredado aquí el cable esto de verdad no tiene cara de ser un trabajo original vamos a tratar de desenredar esta pequeña maraña que hay por acá sin dañar más los cables que ya tenemos roteados vamos a ver podemos ver entonces que esto mide pues básicamente uno y medio mientras que los potenciómetros originales de Ibanez son como unos dos y medio más o menos están midiendo por acá ahora que podemos observar de aquí bueno tiene un capacitor en este caso luego lo vamos a medir y a revisar los diagramas del fabricante a ver que tipo de capacitor debería ser podría ser que es el original porque ven que tiene las patas muy 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 pero muy cortas entonces es posible que alguien haya querido reutilizarlo pero si pueden ver que el potenciómetro no es original no le encuentro en ningún lado marcas de fecha marcas de fabricante por lo menos quería saber si es lineal si es logarítmico eso luego lo vamos a a ver un poco es muy fácil de ver como un multímetro simplemente vamos a medir la resistencia y ver cuanto sube y cuanto baja como tal de nuevo los cables no son originales pero si podemos por lo menos darnos una idea de donde estaban conectados los dispositivos entonces este switch que como ya vieron tiene solamente una de las patillas conectadas este switch está conectado en el lado izquierdo de este potenciómetro del otro lado tenemos este otro switch que está roto y que tiene también uno de los cables está suelto no sabemos hacia donde iba originalmente este está conectado con la otra pata y con el con el capacitor que está acá esto pudiera ser que lo hicieron para que el capacitor afecte solamente a una de las pastillas es algo muy normal hay muchos instrumentos que lo tienen donde solamente una de las pastillas se le ajusta el tono mientras que la otra pastilla se deja en su tono original de nuevo el cable que tiene no pareciera ser un cable específico para audio de hecho aquí los por pura curiosidad peleé uno de ellos y bueno es un cable multi-estrande tiene varios varios hilitos de cobre no es uno solo entonces si esto si tiene cara de ser tal vez algún cable telefónico no digo que sea UTP porque vean que este color gris no es muy clásico de un cable UTP pero bueno hay muchos tipos de UTP sino que si pudiera ser tal vez un cable telefónico o algún cable de algún electricista entonces esto puede haber sido tal vez una reparación no hecha por un LUTL y bueno entonces vamos a seguir un poco jugando y analizando con este bajo para dejarlo pues en un estado lo más original posible y sobre todo que sea de utilidad para el cliente que me lo trajo una vez que terminemos con la reparación de del cuello quebrado una cosa importante que les quiero mostrar antes de dejar esta toma bueno pues por aquí tengo pegado un pedazo de papel periódico eso luego vamos a ver si lo dejamos o lo quitamos porque bueno pueden notar que no tiene en esos tiempos no se hacía pero no tiene una cobertura de cobre eso para hacer lo que sea una jabra de faraday y bajar mucho el ruido que tiene el bajo de nuevo eso no es necesario es costumbre hoy en día hacerlo pero no es necesario entonces pudiera ser que no tengamos que hacerlo como tal todo eso depende de si las pastillas tienen un buen tono o tienen un buen tono entonces vamos a ver un poco eso acabo de notar de que una de las pastillas tiene aquí por debajo también un pedazo de papel pegado eso pudiera ser algún ajuste pues para que no se no se desarme aquí no se ve en la toma pero son de las cosas que vamos a tener que ir desarmando aprendiendo jugando un poco a ver como como funciona cable suelto solamente esos cables que les mostré ahorita en los otros dos potenciómetros si se ven normalmente aquí tenemos un cable para tierra tenemos un cable que va hacia el lado izquierdo de ambos potenciómetros y luego tenemos también la tierra que viene en las pastillas y esta es la otra pastilla como tal también conectado exactamente igual a los dos potenciómetros entonces en este caso estos potenciómetros serían potenciómetros específicamente para volumen de las dos pastillas y como les decía este capacitor pareciera estar conectado solo a una de las pastillas ahorita no sabemos cual de todas porque como pueden ver esto está bastante bastante desastroso entonces si vamos a tener que buscar los diagramos originales del equipo a ver como como estaba cambiado un pequeño detalle bueno en este caso si alguno de ustedes quiere hacer algo similar a esto simplemente dejar un selector aquí adentro por favor hagan lo que yo voy a hacer con este otro potenciómetro que no lo vamos a guardar pero igual de todas formas lo voy a hacer y es pónganle todas las piezas acá y luego lo socan para que estas piezas no anden dando vueltas y no se pierdan así lo dejamos lo más original posible y no tenemos que andar buscando piezas diferentes en este caso pues me gustaría guardar esta pieza pero no sé si voy a poder encontrar alguna arandela y alguna tuerca específica para esta pieza entonces si vamos a tratar de jugar un poco con las partes que tenemos porque como les dije este tipo de reparaciones yo las hago completamente gratis me gusta trabajarlo sin si nos está cayendo un poco de tal vez algún pegamento o algo extraño que tiene aquí por encima vamos a luego tratar de limpiarlo un poco por eso tal vez estaba desnivelada la placa de metal que tiene encima pero si vamos a ir jugando un poco con eso ah bueno hay otra cosa que les quería comentar antes de irnos en este caso no se ve voy a tener que cambiar un poco la cámara para que se note aquí está un poco aquí está un poco la última cosa que les quería mostrar antes de ya sentarme a trabajar un poco más con el bajo y pueden notar que hay un montón de capas hacia arriba un montón de capas hacia arriba esto puede ser algo natural una madera pero bueno si ustedes se fijaron un poquito alrededor de toda la cavidad es muy uniforme de hecho con solo notar estos vean que todos tienen pues básicamente el mismo grosor eso es muy raro verlo de forma natural en una madera porque los los árboles mientras van creciendo pues hay años de sequía hay años que son un poco más húmedos entonces el bajo puede crecer la madera puede crecer un poco más en este caso el que se vea muy uniforme probablemente es porque esto pudiera ser también hecho de plywood de varias maderas laminadas una encima de la otra y entonces esto que estamos viendo de color blanco y color oscuro pues básicamente son capas de goma y capas de madera laminada eso quiere decir entonces probablemente que esta bella madera que tenemos aquí encima habría que ver realmente como hicieron porque los lados no pareciera tener esa construcción pero si pudiera ser simplemente un plywood laminado al que encima le pusieron una 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 vinilla decorativa para que el bajo se vea se vea un poco mejor solo una última toma antes ya de cerrar el video ven que interesante este tornillo este tornillo este y este no quieren salir eso probablemente quiere decir que alguien les puso goma ya probé con varios alicates que tengo no tengo nada tan pequeñito así que voy a tener que detrasroscarlos este ya venía detrasroscado un poco pero creo que voy a tener que con algún trémelo cortarle una pequeña frenura y ver si tal vez con un alicate plano me va mejor o tal vez buscando algún alicate de presión lo que llamo un alicate de perro que sea más más pequeño que el que tengo no sé vamos a tener un poquito de mala suerte con este bajo pero vean lo abierto que está completamente la madera no vamos a jugar mucho con ella porque como les dije ocupa mucha estabilización y el daño es bastante grande en textura se siente como hasta acá más o menos la quebradura se ve como hasta aquí pero si en textura si se siente que llegó más o menos hasta aquel quebrador de nuevo este va a ser un bajo que nos va a dar lucha y bueno eso es lo que queremos básicamente que esté interesante el trabajo como tal otra cosa importante creí que ya nos íbamos pero una más importante recuerden ser muy ordenados aquí yo pensaba poner las clavijas solo que pues como no podemos sacarlas solo tengo un puño de tornillos aquí el cobertor que por cierto está un pelito pelito quebrado vamos a a repararlo con sus tornillos y esta parte que ya les dije verdad no queremos perderla como tal y luego el resto de piezas solo tengo dos perillas de potenciómetro porque también otra de ellas no sale si la vemos por arriba se ve un poquito quemada entonces es posible que alguien haya utilizado una herramienta de calor para para soldarla o tal vez le hayan puesto alguna goma entonces ya tenemos dos partes que nos van a dar bastante lata por favor luthiers experimentados o no recuerden no utilizar goma en partes que no deberían porque eso siempre va a ser un dolor de cabeza increíble para los pobres luthiers que siguen como yo y bueno que cueste verdad eso va a ser lo interesante de